Rodando por la Vida El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Bueno pues quiero presentar a los titulares de este su programa Rodando por la Vida Bajo la producción y dirección de su servidor Carlos Trejo Tenemos aquí a mi lado izquierdo Mi estimado y querido Drácula de Cuautitlán Iscali Buenas noches a todos, un placer más estar aquí con ustedes Y adelante que hubo muchas cosas que contar pero que hubo este fin de semana Tenemos aquí a mi estimado compadre Manzano Hola banda, buenos días, la grabación, buenas noches la reproducción Y aquí estamos con ustedes nuevamente y con invitadas especiales Muy agradable todo Sí, sobre todo esto que está bien sexy manzano La tocaba yo Edgar Pérez Y bueno, pues ¿quién lo hace? El vagas Buenas noches a todos El chisme, eh Uy, no se la va a acabar este güey Sí, sí quiero comentarles que cualquier cosa que se diga En contra de mi persona, todos comemos en mi calidad moral Mi persona Estaba chingue, chingue, que pórtate bien pinche treco Vas a decir que no es él Un compló Sí, 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 es un compló El micro, señorita Laura Ahorita Laura No se vayan, me gustan No se la va a acabar este cabrón Bueno, quiero decirles que desgraciadamente empezamos con noticias tristes Hubo un accidente gravísimo en el periférico Hubo un accidente cerca de la madrugada, según tengo entendido Venía una moto de pista, hecho la raya, choca Parece que la curva, los escupe la curva Pegan con el mundo de contención La moto se sigue sola, pero ellos se van 20 metros hacia abajo Así es Un accidente muy grave, fallecieron las dos personas Un muchacho de 25 años, una muchacha de 20 años Terrible tragedia que se dio Y pues bueno, se enluta una vez más el periférico de la Ciudad de México Y bueno, yo considero que fue una imprudencia Bueno, sí, exactamente Digo, muchas veces nosotros hacemos referencia a que ese tipo de accidentes Ahí está el video Si lo vemos ahí, en realidad estamos dándonos cuenta Una de dos, o esta persona parpadeó, se quedó dormido Porque no se ve que haya realmente hecho nada por tomar la curva O sea, se impacta al final de la curva Vamos a estar repitiendo el video para que podamos comentarlo Digo, eso es lo que se alcanza a apreciar Este, era una moto, una Augusta Son motos muy poderosas Este, un muchacho realmente joven Este Pero ve la altura Debemos, debemos de estar, este, conscientes Por favor, todos de que Aunque nos guste el alcohol y todo Si hay un punto donde ya no debemos de subirnos a las motos ¿No? Y este, y estas son las, estas son las consecuencias Aparte, este tipo de motos Digo, son motos con mucha tecnología Son motos que nos permiten corregir muchos errores y demás O sea, para que haya pasado esto Es porque realmente le perdimos Nunca tomó la curva No, le perdimos totalmente el respeto Es más, la moto no iba tan fuerte Porque si hubiera ido más fuerte La moto hubiera maromeado sobre el modo de contención Entonces, esto definitivamente creo A mi muy parecer Modo de ver las cosas Pues se quedó dormido Fue un titubeo Se distrajo Una falta de respeto a la moto Exactamente Y además yo creo que Como dice aquí mi compadre Varas Tiene toda la razón Yo creo que la copiloto Porque todos sabemos que en un accidente de moto La primera que sale disparada es la copiloto Ella se agarró de la cintura Yo creo que ella se agarró de la cintura Y se lo llevó para Varas Claro Claro, si ese es el modo de justificar Y bueno, quería empezar con este video Y darle el Serpésame a la familia Nada más todo lo Lo que se dio en este accidente gravísimo Y que bueno Pues que qué decir Qué decir, o sea Si no fue el guamazo Fue la caída Que seguramente fue lo que Hizo que estos muchachos Perdieron la vida Pero mira Es muy lamentable Independientemente De cómo se dieron las cosas El que se pierde una vida Así, ¿no? O sea Se me hace un desperdicio Sí Es una 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 situación que No deja de enlutar Al motociclismo y demás Pero quiero decirles algo El daño colateral es mayor Independientemente de que Nos enlute Al motociclismo Este tipo de situaciones También nos afectan Sobremanera Al siguiente día Ya había operativo Para Otra vez Cacería de motocicletas Segundo piso del periférico Y ahorita vamos a tener Para rato ¿Sí? Con alcoholímetros y demás A raíz de estos eventos Entonces Digo Un poquito de responsabilidad La moto Todos lo sabemos La moto es una extensión Es un pasaporte A la libertad Pero pues también Es un pasaporte El más allá Entonces Es un arma Si lo agarras Por ese lado ¿No? Hay que tener mucho cuidado En lo que hacemos Arriba de una moto ¿No? Ve nada más Oye Digo Además hay que estar conscientes ¿No? Yo creo que hay dos reacciones Diferentes Las que Tenemos quienes hemos manejado La moto Cuando interviene la fiesta Cuando interviene el alcohol O te pones eufórico Y le das Al límite a la moto O vas muy lento Porque sabes Perfectamente Que no tienes los reflejos Ni la pericia necesaria Para manejarlo ¿No? Claro Entonces Por supuesto No es recomendable El alcohol Y la motocicleta Pero en algún momento Hay que tener conciencia De nuestra vida Y cuidar esa parte Fíjate Este accidente Me llama la atención Porque Has de recordar El accidente Este En la pera Donde Se están picudeando Dos de pista ¿La pera o la pera? Es la pera ¿No? Si es correcto A nosotros Si En la carretera de Guadalajara La moto Que le escupe Todavía la curva Que escupe la curva Y cae arriba De otro motociclista Y lo mata Si se mata Y el que salió volando No se mató No se mueve Se rompió las piernas Nada más Algo por ahí ¿No? Si Aquí imagínate Hubiera pasado Este accidente Y le hubiera caído A un carro Y hubiera habido Otra desgracia Si Y gente que Lamentablemente Estaba en el momento Y en el lugar equivocado ¿No? Pero ahí aplicaría Ese dicho ¿No? Que dice Cuando te toca Aunque te quites Aunque te quites Si No te toca Aunque te pongas Está muy cabrón Esto Pero bueno Este Quiero dar la bienvenida A nuestros invitados Del día de hoy Este A ver Los invitados Los invitados Son de mi compadre Por favor Los presentes Aquí tenemos a Edgar El tocayo Es Edgar o Edgar No Edgar Que lo produce bien Que lo produce bien Edgar es un biker independiente A él no le gusta utilizar Ojo Nada que tenga Harley Nada Siempre anda rodando Por todos lados No le interesa No le gusta Lo Harley Que eso es algo Muy interesante Porque Normalmente todo el mundo dice No Yo estoy peleado con la Harley Pero trae la cadena Otra la chamarra Yo nunca he visto Un tatuaje de BMW Suzuki Ni nada Es una cosa muy interesante Es una persona Que siempre anda rodando Por todos lados Lo ves en todos los eventos Muy en su onda Muy en su pedo Y este Y aparte de eso Déjenme decirles Que es una persona Que no toma Nada de alcohol Nada de alcohol Pero la vaga O sea Soy pederquita Cabrón Por eso siempre anda solo Por eso anda solo Por eso él lo quiere Bueno Ahorita Lo que vamos a tratar de hacer Es corregirlo aquí Llevarlo por el buen camino Claro Y una amiga Que ese decante Trabaja en fotografías Con motosiquiles de todo Ok Si Pues Básicamente a mi Soy 100% biker Mi familia es completamente biker Me encantan las motos Me fascinan Y esta nueva experiencia Que tomé Con motos Y fotos Y chicas Es O sea que hay mucho Mucho que platicar Mucho que platicar Muchísimo que platicar Me encantan Todo lo referente a biker ¿Tu hermano corre motos? Mi hermano corre motos Tenemos un grupo La Jauría Saludos a todos Saludos a toda la banda De La Jauría La Jauría Este Es un honor Estar con ustedes Y pues Y más que nada Decirles Que el ambiente motociclista Es completamente sano Y para mi es Mi vida Porque mi padre Me lo inculcó Mi papá siempre ha sido Motociclista Mis hermanos Y toda mi familia Es muy padre O sea cuando se lleva Con un buen respeto Claro Es padrísimo Bueno y platícanos Un poquito De tu experiencia En esta parte De la fotografía Lo que quiero decir Varas Es que si eres soltera Y No No solo eso No, no No Pero además Si no alcanza el tiempo No hay tanto problema No, pero es que sabes que Es que es interesante ¿Por qué? Porque no podemos nosotros Concebir por ejemplo Los eventos Los rallies Todo Sin la presencia de decanes ¿No? Que van promoviendo Alguna marca Alguna bebida Algo O sea ¿Cuál es tu experiencia Cuando a diferencia De los eventos Por ejemplo Pues de alguna expo De construcción O de otro tipo A participar en un evento Que esté relacionado Con motos ¿En qué lo podrías diferenciar? ¿Qué cosas? ¿Qué pros tiene? ¿Qué contras tiene? Bueno Primero Lo divertido Primero Es lo divertido Que es estar El fotógrafo Las motos La convivencia Porque es muy diferente Porque es como más Tiene más armonía A cuando estás Completamente Seria O estás Con alguien Más que nada Las motos Esas motos Son unas Algunas Que tenemos por ahí Con las otras chicas Igual muy guapas Todas Igual todas Tienen la experiencia Y les encanta Fotografarse Con motos Sí ¿Qué es lo que es? ¿A qué se debe este trabajo? Este No Este trabajo Es con un amigo Un fotógrafo Que reúne a varios motociclistas Y a fotógrafos Para que nos tomen fotos Y ellos nos obsequien Estas fotos Y aparte de todo Ellos son muy profesionales Les encanta Hacer todo este tipo De trabajos Pero no No son para ningún calendario No son Qué bueno Pero entonces Debo entender ¿Qué tal? Pero estas fotos Entonces son Son como para un book Pro propio De ustedes Un book propio Para nosotras Sí ¿Y en qué lugares Has estado participando? ¿Qué eventos? Este es el primero De motos Y lencería Es el primero Es el primero Sí Ok En otras Sí he estado De can Pero no Este específicamente En motos Este es el primero En motos Y es el mejor Que he tenido Porque para mí Las motos Y por ejemplo La experiencia más Machusca Que te ha pasado Por ejemplo En tus eventos La más chusca Es este Por ejemplo Que se te llegan A perder Por ejemplo Prendas Y andas así Como la loca Buscando que ponerte O que te roban Alguna cosa Y es eso Pero de ahí en fuera No Que te llegues a caer O que Alguna situación Pero así Más Más chusca Tú no podrías ser Tampoco fotógrafo Compadre No Seguro que no Yo puedo ser fotógrafo Conociendo a Trejo El Charlie Conociendo a Trejo Iba a acabar Empañando el lente Antes de disparar Sí Seguro eh No Yo estoy muy serio Iba a tomar la chela Antes de venderla Sí Oye y este No te pongan nervioso Suéltalo Pásenme el pinche video De este cabrón No Pónganme el video De este güey Para que lo vean Es de mi muro ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? No Es de mi muro No lo sé Suena la estrategia de gobernación Esto es un video que tomaran ahí Está muy padre Estamos ahí detrás de las cámaras ¿Ella cómo se llama? ¿Cómo la encuentro en Facebook? ¿Cómo la encuentro en Facebook? En Facebook que están todas Ok Sí, está muy divertido Sí se ve que el ambiente es muy agradable Porque estamos al aire libre Algunas al aire libre Otras en estudio Todas muy 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 padres Ya ellas las Han ido exhibiendo sus fotos poco a poco Las que las que quieren Ahora este 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 trabajo que hicieron O esta sesión de fotografía Para hacer sus books Este ¿A qué obedeció? ¿Están trabajando todas juntas? ¿Son una compañía? ¿Un grupo de decanes? ¿Una agencia? ¿Trabaja independiente? No, cada quien es independiente Ah, ok Sí, cada quien es independiente ¿Ella se la conoce? ¿Sí? ¿Para aniversarios también? Para aniversarios también Ah, pues dejen sus datos para los aniversarios Claro ¿Su madre no le interesará? El uno es este El uno es acá, míster Estamos invitados Así es Perfecto Sí, es muy agradable Muy bonito todo ese trabajo Estamos todos Hay compañeros también De Igual de motociclismo También ellos están Llevaron sus motos Muchas gracias por haberla llevado No se la conoce Sí Está muy bonito Si no lo estás viendo La cara Si no se le ve la cara Si no se le ve la cara Si no lo sabes Si no se le ve la cara No necesito ver la cara Para reconocer Si no se le ve la cara La conozco Claro Si la conozco ¿Esto es bonito? Y no se le veía ni esa Nada Nada No es necesario Cuando existe una verdadera amistad Un acercamiento El emparejamiento de las almas No es necesario Que pinche romántico ¿Cómo estás? Pinches drogas Lo bueno es que ya estamos acabando el año Sí, sí, sí Sí, que no lo más Oye Edgar Y bueno A ver Tú eres un baile muy solitario Agarra tu pinche micrófono Fíjate que ni tanto Porque salgo con quien sea Con el pollo Y a la hora que sea Con su piel de escudero El pollo El pleito Bueno no es pleito Pero nada Dejarle No, no es que Al menos si me he comprado dos Y no me he acomodado O sea más que nada Es eso O sea no me acomodé Pero ni chamarra Ni playera Ni cartera Ni cintura Nada Es que te veo A lo mejor no me alcanza Para la chamarra No Pero mira Es que te voy a decir una cosa La verdad Yo siempre lo he dicho Cuando empieza alguien en Harley Es como un virus Es como una enfermedad O sea Quieres comprar todo Harley La lamparita de la casa El collar del perro Todos los souvenirs Yo les digo Cuando compran la moto Dieron el enganche Porque puta no acaban De comprar No Si no todos los accesorios Y todo etc Y la verdad Y eso es algo Que también yo siempre lo he dicho Hay muchas tarugadas de Harley ¿Sí? Que valen 5 o 6 7 veces más Por la pura Mercadotecnia Así es Que este ¿Cómo se llama? Que lo que es realmente El valor de las cosas Hay marcas como Hot Leather Big Dogs En fin Que hacen accesorios Y hacen cosas Muchísimo más baratas Y a veces hasta de mejor calidad Y no tiene la difusión Vamos a un corte Y regresamos Esto es Rodando por la Vida Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El Punto Crítico Punto Com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El Punto Crítico Punto Com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno pues ya regresamos A su programa Rodando por la Vida Un programa que habla De motociclismo Y todo lo que hay Oye hubo eventos Este fin de semana Si como no veo Varios eventos Pero Yo estuve nada más En Y Jake Hubo uno hasta Cuemanco Pero no fui Fue el que tenía yo Conocimiento No sé cuáles otros Bueno de hecho Hubieron varios Estuvo el de Alcones Riders También Y Chabagol Y Chabagol Hago la entrega de juguetes Por parte de nosotros Por parte de nosotros De su servidor Llevo un camión De juguetes A las diferentes Escuelas Entregarlos Entregarles directamente Padre Poncho Padre un gran hijo Pero lo que hace A una persona grande Es saber dar No para sí mismo Sino para los demás Para los demás Ferita en los ligueros O algo así Un gorrito de Santa Cruz Un gorrito de Santa Cruz Oye yo iba a traer Mi gorro de Santa Cruz Se me olvidó Pero permítanme Entrevistar a los muchachos De veras Qué poche falta De seriedad de ustedes Sí compadre Ya no chingan Dios los perdone Me caigo Es que ¿Tú qué? Es que no me compro Ropa Charlie Pero la verdad Nunca me había fijado En eso O sea no No es por algo En especial O algo así No nada No 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 O sea realmente Yo creo no me ha gustado Ninguna He visto chamarras Muy padres Pero pues no Nunca Nunca se ha dado Pero tampoco Has tenido esa afición No tampoco Pero es raro Lo que pasa es que Yo siempre he traído de pista Y ahorita ya Unas viajeritas Y eso yo creo Accidentes Este es Solamente uno Que se me cruzó Una patrulla Y me tiró ahí En el circuito Pero pues fue Este golpe nada más Durante un mes Las costillas ¿Cuántos años ya? Pues ya como unos Veinticinco más Yo creo Y nunca has tenido Un accidente grave No no Gracias a Dios No Todo en orden ¿Qué piensas tú Que te ha salvado De un accidente grave? Yo creo que El miedo a la moto Porque Realmente yo He tenido de pista Y nunca 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 he tirado La rodilla Al Al piso Salgo con muchos De los que van ahí A Tres Marías Que no salen de ahí Yo siempre los ando Criticando Inclusive yo Muchos años Estuve con Faustino Rodríguez Que mucha gente lo conoce Dentro de las carreras De motos Y con los que yo iba A Tres Marías Los invitaba Que fueran a correr A las pistas Y les daba miedo No sé Nunca he entendido Esa parte ¿Por qué les daba miedo La pista? Y acá como locos Suicidándose Que para mí Suicidándose De hecho yo casi No voy a Tres Marías Digo respeto A los que van Pero se me hace Muy peligroso O sea Si vas por la libre Tú vas rebasando Y te rebasan en medio O sea entre el carro Y lo que tú vas rebasando Te pasan en medio Y entonces yo prefiero Si es que voy Por la adecuada Digan lo que me digan Creo que eso es lo que Te mantiene Al final de cuentas Cuando te toca Te va a tocar Pero creo que si Cuidamos un poco más Nuestra seguridad Llevar el equipo adecuado Y todo eso Y con precaución O como digo Yo siempre voy viendo Las vacas y las ardillas ¿Por qué? Porque salgo a gozar Y a disfrutar El viaje A oler Vas oliendo Todos los aromas Todos Entonces Pues sí Me he ido muy lejos Y sí Como dices Muchas veces Me he ido yo solo Con alguien Una sola persona Y me he ido Los Cabos Tijuana Y pues por ahí andamos Pero vas conociendo Mucha gente Y a las fiestas Que dices que voy Pues de repente Me pego con manzano Contigo Ya es que me has Ofrecido por ahí El chaleco De De cazafantasmas Que te lo agradezco Pero Muchas veces Por el trabajo Pues no tengo No se puede el tiempo O luego que vente Una junta Y si no vas Muchos presidentes Se enojan Y por qué Te viese en esa fiesta Y no traes Y no Porque estás en esa fiesta Y no traes el chaleco O sea Muchas cosas Que yo creo Que si traes un chaleco También lo debes de respetar Y darle el tiempo Que necesita ese chaleco Entonces yo por eso no Pues ahora es que Yo me acoplo a mis tiempos Más que Más que A algún motoclub ¿Qué es lo más lejos Que has rodado? Este A Tijuana 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 Cancún Muchas veces Estuve viviendo en Guadalajara En Veracruz Pues a varios lados O recorrido por toda La Baja California ¿Y anécdotas? Pues creo que hay un montón O sea Conoces luego a cada personaje Que si es ¿Anécdotas con Charlie? No con Charlie ¿Para qué te digo? Yo sí tengo una Yo sí tengo una La que van a pasar el viernes Yo sí tengo una Sí, sí, sí Y acaba de pasar Y acaba de pasar ¿La puedo contar otra vez? ¿La puedo contar? ¿La puedo contar? Déjame platicar Es que una vez Charlie A ver Charlie Ven para que te conozca Ay chica Ven güey Déjate querer Ven echarle la mano Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Charlie Ahí está Charlie Una vez Charlie Andaba de galán En una fiesta ¿Cuándo? Si no se le da Puso su tienda de campaña Tapada Tapada con una sabanita Y los chalecos Y los chalecos Y de repente Se desapareció Charlie ¿Dónde estaba Charlie? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estaba Charlie? ¿Dónde está Charlie? Y de repente Algo pasó Que se caí la chingadera Y como lo vieron todos Todos Vamos a hacer eso 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 Echarle de ladito Haciendo cosas sexuales Indespecibles Dice mi compadre Dice mi compadre Que hasta la mano Le reaccionó No 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 Ay Charlie Sucio Eso sucio Eso sí Son depravados Sexuales Mi compadre lo dijo Oye Oye pero No En serio Déjenme decirle algo A todas las chicas Que nos están viendo Es bien importante Si van a ir Y el Charlie Que se haga a un lado Porque como está Chingue chingue Con el pinche monitor Quita tu puta pata De ahí La única que funcione Está chingue chingue En el monitor Bueno déjenme decirles Es bien importante Cuando vean ustedes A un biker Que ya viene tomado Que es un pinche irresponsable Que es un cabrón Que les puede poner en riesgo La vida No se suban Sí Eso es todo Lo hemos dicho muchas veces No se suba Y digo ahí sí Con la pena Y miren Que quede claro No necesariamente Se tienen que ir Con otro cabrón En una moto No pidan un taxi Valgo Hay Ubers Hay ahorita tantas Y no tiene por qué Afectarse la relación Que tengan con su novio O lo que sea Pero de veras Lo primero es la vida Y la seguridad de uno Y esas son cosas Que se tienen que platicar No en el momento Cuando ya estás pedo Y ya las cosas están Se platican desde antes Y sabes qué Si tú tomas de más En buena onda Me acompañas a la avenida Tomo un taxi Si quieres nos sigues A la moto A donde Como quieras A la avenida A la avenida Porque De veras Miren Porque la otra No pide la moto Son emocionantes Las motos Y todo Pero Digo El que también Ustedes En un momento Se vayan A exponer A lo wey Con alguien Que no sabemos Realmente En qué grado De 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 Si Si le van Si le van a Responder Bien Los reflejos O no En fin Y además Es un problema Para los dos Si te cae alguien Tú como conductor Manejando una moto Y tú tienes una responsabilidad Muy fuerte Y ya lo comentamos Aquí legalmente Traes un pedo Entonces Si chicas Por favor Que bueno Que nos acompañan Que bueno Que van con nosotros Eventos Todo Pero esa parte Si deben de dejarla Muy clara Con sus parejas Si tú estás En un estado De debilidad Donde yo ya tenga Desconfianza No lo tomes a mal Pero me voy por mi lado Oye Y otra cosa Que quería yo retomar En relación A lo tuyo Fíjate que Es muy interesante Lo que dice Edgar De hecho A mí me ha pasado mucho Yo Mucho tiempo He viajado También solo Sin mi motoclub Y Y también Conoces a mucha gente Que se dicen Lobos solitarios ¿No? Que viaja solo Sin los nómadas Y Y eso de alguna manera Si Es una experiencia Completamente diferente A ir en En todo un grupo Porque Creo que es La esencia más pura Del motociclismo Es la forma Donde No hay reglas No hay un No hay un destino O una regla Que seguir Para llegar a ello Pero yo creo que Eso Y es padrísimo Si Pero te voy a decir algo No, no No estoy de acuerdo Pero Esa parte Te la halago Y te la aplaudo Antes de que se suscitara Todo lo que se está viviendo En este país Porque ahorita Tuve el caso De uno de los motoclubs De los casa Que iba Haciendo un recorrido Muy fuerte De hecho Le mando un saludo Al fantasma Iba a hacer un recorrido Y en la carretera De Parralco a Huila Lo detiene un carro Pensando que son federales O algo Se baja Le querían robar la moto Le pusieron una hiperputiza Lo dejaron tirado Desde las 11 de la noche Hasta las 8 de la mañana Lo encontró un federal Ahorita ya está en su casa Gracias a todos los bikers De Saltillo Que nos apoyaron A las gárgolas A Cheroques A todos por allá Y le hicieron ya Sus estudios De la cabeza Trae varios coágulos Que no son peligrosos Pero si le están afectando Todavía su sentido Del equilibrio Y vaya que el fantasma Si se avienta Unos viajesotes 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 Guerrerote El cabrón Bien guerreros Le mando salud De no parar Más de 24 horas Así de ese tamaño El cabrón Es admirable O sea Entonces Si hay lugares En donde Yo creo que si Nos podemos recomendar Que vayan solos Mira Es que ese riesgo Lo llevas implícito Desde que te subes una moto Si Pero si aquí te sucede En la ciudad Si Que no puede Yo creo que es menos En la ciudad Mira El año pasado En la ruta 10 En el desierto De Mojave Te lo juro Media hora Y ni un vehículo Nada Pero es algo Que realmente Solo así Lo pueden disfrutar Es una experiencia Diferente Es Solo así Hace todavía Menos de un año Me la aventé yo solo Desde Cancún A México Y pues bien Yo venía A poca madre Cuando yo me fui Iban todos los muchachos Llego una gasolinera A media hora ¿Qué pasó? Después de media hora No, nos vamos a tomar una foto No mames O sea Puntísimo No sé cuánto tiempo Llegamos a Cancún La pasamos de poca madre Y cuando me dijeron Nos queremos Que ahí dije Puta Dios los bendiga Ahí nos vemos Yo me subí a mi moto Y boom Que me regreso Poca madre Un viaje muy chingón Me la pasé de poquísima madre Yo solo Pero la verdad Es que si hay carreteras Que son muy peligrosas Yo creo que sabes A cuál Por ejemplo Si te metes a Morelia Pues ahorita sabes Que está muy peligrosa Sí, es Morelia Ya es veracruz Ya es guerrero Ya es guapo Sí, hay muchas carreteras Pero mira Digo Es que en esto No puedes ir tú Pensando en todo Porque no vas a disfrutar O sea También se te puede atravesar Un conejo Te va a tirar Sí, claro No, o sea Digo, la verdad Es que mucho es parte También de nuestra ignorancia Porque tomamos ciertas rutas Y hay rutas Que sobre todo En la parte de allá del norte Son rutas de narcos Aquí digo Mira, el norte de la república El principal problema Te voy a decir cuál es Que son rectas muy largas Sí Y hay partes O hay huecos de cobertura De radiocomunicación De televisión Sí, hay mucho yo negro Hay mucho yo negro Entonces esa es la parte Que utilizan a veces Los grupos delictivos Para hacer trasiego de droga Tráfico de personas Y demás Hacer intercambios ¿No? Entonces Las mismas autoridades Incluso lo saben El problema de ellos es Que no le pueden dar cobertura Con 24 horas Esos puntos Porque entonces Descuidan todo lo demás Y bueno Ya lo sabemos Estamos infiltrados Por todos lados Claro Entonces obvio Cuando ya Es la hora de pasar lista O cuando hay Algún accidente En otro punto Entonces cuando se montan Los famosos retenes falsos Que también me han tocado Cosas de ese tipo Y pues sí Corre uno un riesgo ¿No? Y ahí Digo la verdad O sea Cuando hay una situación De esas Pues van por dinero Sí Van por Por lo que trae uno Y yo creo que ahí Sí Si no Creemos Que la podamos ganar Mejor ni arriesgarse No Y déjame platicarte A mí No se los comenté antes Pero yo tuve una experiencia Muy fuerte ahora En el evento De mi compadrito Isra Hop Allá en Guerrero Allá en Nos los platicas En 5 minutos Vamos a un corte más Y este Regresamos Estamos en su programa Rodando Rodando por la vida No tardamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Bueno Antes de que continúes Esa anécdota Para cerrar Esta parte Que estábamos comentando Obviamente Has ido A muchos eventos Como dice Como dice Edgar Obviamente Has conocido A mucha gente Y obviamente Por más de Que miles Te han querido Llevar en la moto De aquí para allá Si Si Como evitar A esos cabrones Tercos Como evitar O como te das cuenta Tu Cuando esa moto Puede ser un riesgo Para ti Porque digo La realidad Es que tu Vives del físico Si claro Si no Para principios De cuentas Que consejo Le puedes dar A las chicas Que no se suban Con cualquier persona Que no conozcan Y principalmente Que no sepan manejar Exacto Si yo siempre Tomo esa precaución De que siempre Me subo con personas Que se que saben manejar Y que se que no son locos Que andan Precisamente así Como locos En la ciudad Y en donde sea Y precisamente Nosotros somos Las más este Afectadas En parte Entonces yo les digo No por subirse a la moto Es que Vemos las motos Y nos emocionamos Las mujeres No decimos Ay vámonos en las motos Pero no sabemos en realidad Con que persona estamos yendo ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuáles serían los Los tips Que le podrías dar A las chicas? Pues los tips De las personas Que vas a los Ves que van a los eventos O simplemente Los ves en la calle Y ves como Impresionantemente Andan En alta velocidad Donde no tienen Que ir a alta velocidad El como maneja La persona En eso En eso Y andan haciendo Circo Si Que se pueden hacer Caballitos Y que se les meten A los carros A los transeúntes Y eso es Si hay que tener Mucha precaución en eso Hay que protegernos Las mujeres Y sobre todo Que las mujeres Cuidamos a veces Nosotros los cuidamos A ustedes a veces Que no tomes mucho Que todo eso ¿No? Ok Cuando llega el momento En que Porque es obvio Que te ha pasado Que estás con una pareja En fin Que se pone hasta el queque Y empieza de terco Yo creo que ya te vino A la mente Varias Experiencias ¿No? Muchas Muchas experiencias Pero por qué vas a mi compadre Que si Compadre No Prefiero irme en un taxi Si La verdad Si Prefiero irme en un taxi Si Yo si prefiero Es lo mejor Que le puedes aconsejar Si Es mejor irte en un taxi O si conoces Algún compañero Del motoclub O que conozcas Pues ya mejor Te vas con ellos Si Yo si Que te pase La de clásico Güey terco Que dices No Ni madre Si te vas con ellos Ya se va a suicar Los trejos Deja que vean el video De este güey No No Si Hay que tener Mucha precaución En eso Si Creo que aparte De los borrachos Apenas te pasó Ahora que fuimos A Real del Monte Ahí donde fueron a tocar Al evento Del diario del motociclista Por ahí vi que se te pegó Un chavito Este De A su padre Yo lo conocí Este Por ahí Ya falleció Y este Y agarró Y un móvil Que traía la moto Del papá Traía el chaleco Del papá Pero ya en la carretera Pues no sabía nada Creo que nunca había salido A carretera Y ahí iba Y lo tenía que venir cuidando O sea Tu amigo Este Ustedes De entrada no le echó gasolina Por lo Por lo que supe Se quedó Prácticamente Si se quedó sin gasolina De hecho Este Se cerraba Venía hablando con el celular O sea Había muchísimas cosas Que no nada más Cose borracho Sino Ahí es una persona imprudente Pero te voy a decir algo Mira yo creo que la prudencia Debe de caber De dos lados Una Llega Lo primero que yo le digo Han de recordar Al licenciado Fragoso Que murió De un disparo Afuera de la escuela De su hijo Que fue un pleito Que fue muy sonado Con Dori Y con todo Bueno Bueno el hijo De este señor Es el que fue con nosotros Ok Cuando llega Lo primero que yo le digo ¿Ha salido a carretera? No Ok Te vas a pegar conmigo Vamos a manejar A cierta velocidad En fin Que se yo Es una ventaja Que te diga así Porque nos ha tocado A Varas y a mi Un cabrón Este Como se llamaba Este wey El argentino Ese wey No sabía ni madres De motos Nada Nunca había aprendido Una moto Llegó a Harley Estábamos Varas y yo Me voy a llevar Esta moto ¿Cómo se maneja? La prendes De repente Te vas Pues se subió a la moto Y huevos Cabrón Que se va Y así se fue Esta wey Ahí está O sea Neta ahí está Si pero si fue Una situación Muy 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 complicada Fue difícil Si si claro 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 que complicado Y muy difícil Pero bueno A este muchacho Una de las cosas Que deben entender Las esposas Las parejas Las mamás No sean Imprudentes O sea De acuerdo En este caso Veníamos llegando tarde Había un chingo ¿Tú viste Cómo está Veniendo Las peregrinaciones Si claro Está baja de la Mechengada Y la mamá Márquele Y márquele Y márquele Y el chavo Pues ya desesperado ¿No? Tratando de contestarse Oye ya voy para allá Así se han provocado Muchos accidentes ¿No? De que de repente Estás en un lado Y te están Chingue y chingue O te viene la bronca Te peleas en el momento Y te subes a la moto Con el cabrón Y vienen discutiendo O sea es la irresponsabilidad Más cabrona Porque ni estás en un lado Ni estás en otro Les voy a dar un consejo A todas A esta señora O sea Cuando ven un pedo así Cállense Y váyanse Tranquilitas Ya cuando lleguen a casa Rómpalele la madre Si quiere Pero ya en la casa Así es O sea ya está seguro Así le pasó al chileno Se bronquió con la vida Se bronquió con su esposa Bueno ese si fue un caso Muy lamentable Y era una relación Rara pues Porque Pues ellos continuaban Se peleaban Y después lo leías muy bien También Sí Pero esa vez Si se pelearon Muy feo Y este No sé si no lo dejó Entrar a la casa O lo corrió de la casa Algo pasó ahí El caso es que había un evento En Puebla Y él dijo Me voy al evento Se le bajan los humos Amigo me adora Y ya regreso Y se encuentra en la caseta Otro amigo Iban en una camioneta Con toda la familia Con toda la familia También iban Allá a Puebla Y entonces No es que haces No pues voy para Puebla Que haya Ah pues Vete Yo me voy atrás de ti Entonces se va atrás de él De ahí por Río Frío No sé si fue Yeloní Sepati Sepati no Sepati no Se le barrió la moto Una moto grande Una ultra Se fue contra el muro De contención Y agarró el letrero de curva Como una baja Y se partió en dos Pero así Total O sea Se decapitó Bueno no se decapitó Se cercenó el cuerpo A la mitad Y pues la familia Y el amigo Se echaron toda la película Desde atrás O sea fue una cosa tremenda Y tú hubiera sido Tan fácil Como me aguanto Me la trago No hay bronca wey Deja que amanece Mira esa Esa es una Mira esa no Esa es una Pero la otra Es Que pueden también Tener alguna Amiga Novia Amante Lo que sea Y cuando hay una situación De esas Se van a la otra casa Y así ya Llegan más tranquilos Y ya no hay tanto No 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 Espérame Por cierto Quiero hacer una Fírmame wey Este Quiero decirles a todos Que voy a hablar de mi vida De mi vida íntima Ahí puto Toda la vida Lo estás haciendo Va a decir su preferencia sexual Exactamente A partir de este momento Voy a descubrir Mi preferencia sexual Le va a salir el fantasma Todos saben que eres ofílico Dame un pase wey Pobre Rambo Pobre Rambo Vení a ir a los 15 años de Rubí Porque se quería llevar a la chiva Bueno Quiero decirles que Tengo que decir la verdad A todos Soy heterosexual Que wey Todos pensamos que eras puto Ya todo el mundo es puto wey Que frío Nos dejaste sin palabras No mames Ya todos En todos los programas Todos son putos Dije bueno Voy a decir que yo soy heterosexual Nos dejaste sin palabras Me quedé helado Con esa noticia Estábamos seguros De lo contrario Todos cuidándolo Se acabó Se le acabó la leche Pone el pinche video Se acabó de estar los cosecuentando Ahí está Ahí está Audio 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 ¿No eres el capitán? ¿No eres el capitán? Yo he estado obligado La cerrada Es verdad Cuando quería hablar Con el capitán Nada Mira Se acaba de hacer una cerveza Que me digas De que llegue Yo no fui 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 Para acá ¿No? Yo no fui Yo no fui La neta Siempre como Me dijo Pero nunca había visto Un servicio Tal de la verga Que no soy De la verga Malicia Y aquí he hablado Tres veces Están pasados En el canal A ver No escucho Esto está muy fuerte Lo que hay que estar acá Desde que llegaste De una cerveza Ahorita no le ponen No se acaba de comer ¿Sí? No se como tenemos La minsa O sea Siempre venimos a comer Aquí el domingo Toda vez Cuando hay Poco Miren Todo Ahora que tuvimos La reunión Aquí Cuidále La Es culpa La verdad Que Está un poquito Vivo Lo entiendo Pero Sí No 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 Ahí está Para que vean Para que vean Ya pórtate bien Ya no hagas pendejadas No estás quemando Podría quemar el lugar Pero la verdad Es que es un buen lugar Y eso es lo que me dio coraje Miren Es un lugar donde Vamos continuamente Sí Está muy rico La comida Bueno Empezamos de viaje O algo Y a mediodía Y pasamos ahí a cenar Ahí en San Ángel Es el lugar Y nunca había habido ningún problema Pero aquí era increíble Que después de una hora y media No podían llevar una cerveza a la mesa O sea Y el tipo este Que era el capitán Yo pensé que era el de seguridad Y varias veces cuando pasó Le decía Oye Le puedes llamar por favor a un mesero Oye Le puedes llamar a un mesero por favor Y se me quedaba viendo Y se seguía Como si estuviera Sordo Pues perdido Entonces Llegó un momento En que sí La verdad Este No se debe de hacer Pierden uno los estribos Y Y cae uno En En hablar de esa manera Y sobre todo Pues alguien que está trabajando Pues yo tengo otro punto Que no esté haciendo bien su trabajo Más por una chela Pero tampoco creo que me justificaba Para haberlo tratado así Yo tengo otro punto de vista Yo quiero decir A ver Pobre hombre El capitán de Menseos ¿Qué lo habrá obligado A poder No pelar a mi compadre Varas? A ver ¿Qué lo obligó al pobre hombre Para no hacerle caso a ese señor? Así de haber estado destrezado El pobre No Bueno El lugar El lugar El lugar Estaba a reventar pues Obvio Son los festejos De fin de año Todo Pero si se veía Que había una Falta de coordinación Entre meseros El capitán Todo terrible Sí Vaya terrible Es lo que cambia esto Y aquí Miren Aquí Lo que sobresale De todo este punto Sí Es la forma Tan cruel Tan mezquina Tan cagada De mi amigo Charlie De estar filmando esas cosas O sea Eso no era Ni siquiera Un atrás de cámaras Pero de brende Es una mamada De brende Voy de cerquita Lo peor que era en vivo Costaba miedo Así es Charly Tiene falta de gritario De charro Ay mira Lo estaba poniendo en vivo Putra madre Charly Qué barro Charly entendió Las diálogas Tu madre El machete La chica No varas La neta Muy reclamador ¿No? Yo qué hueé Yo qué hueé Yo soy un pan de Dios A Carlos no se le da A mí no se me da Ayer estábamos cenando Le quitaban el volumen Al fútbol americano Y armaba pedo Luego Lo peor que le pueden hacer A mi compadre Es no reconocerlo Eso es lo peor Cuidado Hay que se avienta Hay que se avienta La jalada De preguntarle Que si es modelo De suburbio Aunque si eres El de la mano Pachona No 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 La pregunta Por los OVNI No De otra vez Llegamos a Veracruz Y venimos Pero bien pedos Por el malecón Venimos de rodar Y si te pasaste Tú con esos pobres Míjitos Dejaron De cerradura De regalo De navidad Ya se le acabó Este wey Pobres jalapitos No wey Iban hasta su madre de pedos Y estábamos en el malecón Es rodando por la vida, no es programa cómico Y entonces agarra Y le dice uno al otro No es, güey Que sí, cabrón, es el de los pinches ovnis No, güey, que no es Pregúntale, cabrón, pregúntale Ahí trae hasta en la puerta de la camioneta Un pinche ovni velo Dice, no, pendejo, es un fantasma Bueno, es ese mismo, güey Tú pregúntale Y entonces se acerca bien borrachito Dice, o sea, usted es el señor este De los ovnis y la chica No, güey, ya vete, por favor Estamos aquí platicando No, hágame un por favor De firmarme mi camisa, un autógrafo Puta, esta basura No traía Un marcador de esos De sesos No, sí, cómo no Chingale en la espalda, ¿no? Pero grandote, dice, no quieres que también Mi compadre teléfono Por favor Bueno, para no hacer largo el cuento Acabó toda la ¿Cómo se llama? La camisa Con leyendas obscenas Con firmas de todos Güey, que pasaba Le decíamos, pónganle algo Y al rato se emociona el cuate Y dice, ¿ya a mí qué? Pues órale Dice, nada más que yo no en la ropa Dice, porque sí hay pedo en mi casa Pónganmelo en la espalda Gustavo Error, güey Error, cabrón Ya se imaginarán La sarta de bajeza También pasó el Tepozotlán Pendejas que le pusieron Y todo Al final No, esto estuvo buena Esto les platico Al final uno se fue con aquí Con sus cejas así de cuernitos Sus bigotes redondes en las cachetes Puta, iban felices en el malecón Yo dije, puta Lo que es la borrachera A mí, ¿sabes qué nos pasó una vez? Llegamos a Tepozotlán Pues ya nos bajamos Yo me bajé de la moto Compramos unos jackdans Empezamos ahí a chupar la chingada Llegó un güey Con una guitarra Sus sombreros Sus sombreros Empezamos a cantar El desmarco Y así es que a mí no se me da El desmarco Y de repente sale el güey de la boda Listo, muchachos Vámonos Era 15 años Vámonos Vámonos Y vámonos Y vámonos Nosotros salamos Y ahí vamos, güey Llegamos al salón La chingada Ese güey ya llevaba como dos horas con nosotros Entramos al salón Bueno, le canté a la chava Y de repente digo No, que sea Felicidades por tu voz Son 15 años Pendejo No, pues por los 15 años Bailamos todo Chupamos todo Y de repente dice Güey, no, déjame cantar a la chava Va Ay, qué buena onda Eres pinche Carlos Mausaka Y yo, está bien Digo, si eras pendejo Y ya cuando Ah, no, porque para esto me dice Me dice Ya sé quién eres, güey Digo, después de tres horas Y soy una mame ¿Quién soy, güey? Eres Carlos Mausaka Le díame tu autógrafo Oh, error, güey Ah, quítate la camisa, cabrón Y que empezamos a sacar Y espalda Y brazos Y cejas Y la chingada Todas las pistas Hasta la quinceañera Y los papás Se fue el güey Pero puta tapizado El cabrón Y pedísimo Vamos a un corte Y regresamos Esto es Rodando por la Vida Y anécdotas de Trejo Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tunein Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno pues ya regresamos A su programa Es Rodando por la Vida No es un programa cómico O sea No vino Barney Ni está Lapisito Ni nada Somos nosotros Oye ¿Qué eventos tenemos Para este fin de semana? Fin de semana Tenemos La Posada de Fantasma Nessa Que nos extendió A los presidentes Unidos El sábado 17 La Posada de Fantasma Nessa Luego el domingo 18 Tenemos en la mañana Un evento El evento con mi compadre Para entrega El día 6 El día 6 El día 17 Tenemos la entrega El frío Lo tenemos el 18 El domingo 18 También la tenemos Tenemos por ahí también Gladiadores del Asfalto Tenemos invitación Para las 3 de la tarde En el Monumento de la Revolución Su Posada Su Posada también De Gladiadores Gracias carnal Por la invitación A todo mundo Y tenemos por ahí también La invitación A la Posada De nuestros carnalitos Los Vagos ¿Es el viernes? ¿Sábado? Sábado 17 Ahí en la Colonia del Mar Padrísimo Así es Y el mismo Sábado 17 También hay otro evento No recuerdo exactamente Cuál es Me parece que es una entrega De juguetes Acá en Texcoco Ok También ahí les vamos a poner El flyer con la información Entren a la página de Facebook Y busquen Presidentes Unidos por México Ahí está toda la información Los eventos Los lugares Donde se están realizando De hecho Los presidentes Que quieran participar Y unirse a este movimiento Ahí está toda la información Con mi compadre Manzano Con el Varas Con Cháuer Ahí todo el mundo va a estar Para que Para que en un momento Se siga haciendo la familia Ahorita ya llegamos ¿A cuántos presidentes? Y ahorita tenemos 96 96 presidentes oficiales Entonces Se está haciendo una banda Muy padre Con mucho respeto Ya estamos yendo A los eventos Y los eventos Pues se está manejando Un respeto absoluto Hacia las mujeres Por ejemplo Cuando alguien se pone muy pedo Ya se le pone que han dado A la moto Es correcto Se le pone que han dado A la moto Se está tratando Es de cambiar La cultura del motociclismo Básicamente Esa es la idea Esa es la idea Que sea algo sano Que sea algo positivo Carlos le está aventando Beso Yo creo que ¿Qué quieres? A ver ¿Por qué le está aventando? Eso ya se cabronó Este güey Ya se enojó Ya se enojó Y va a hacer Agua Desde el viernes Ahorita yo te lo controlo ¿Por qué le mandas beso a Manzano? Ya se encontró Pinche varas Ya sabes cómo es el Varas Ya sabes cómo es el Varas Porque hay mucha banda que nos dice algunas cosas Nos dicen bueno ¿Qué calidad moral tiene Presidentes Unidos para poder correr a alguien del evento? O para poder prohibir O para poder sacar Y no hablamos de calidad moral Hablamos de un grupo Y hablamos que cada uno de los motoclubes que se ha incorporado a Presidentes Unidos Delega la responsabilidad de la seguridad al grupo de Presidentes Unidos Desde que se incorporan y bajo su consenso Por lo tanto Todos aquellos malas copas Todos aquellos que faltan al respeto a las chicas O aquellos que simplemente se ponen de broncudos Y piensan en tirar un evento Que ya tuvo una organización Que tuvo una difusión Que ya tuvo un tiempo de inversión Y un dinero también por parte del motoclub festejado Pues no se vale que se les echa a perder ¿No? Esa es la posición Parte de la posición también de Presidentes Unidos Esa es la idea O sea lo que quiere decir mi compadre Para que lo entiendan un poquito más Cualquier güey que se ponga Pedro lo vamos a mandar a chingar a su madre Es así, ¿no? Injurioso y mañoso También O sea todo lo que son ojetes, mamones Pero potentes, rodaditos Pasados de riatas, malas copas A los que les tiembla la mano a filmar Chingar a su madre Incluyendo putos, berijones y cobardes También Con todo respeto Sí Sí, pues Que pinche trejo Que Dios te perdone Sí Que Dios te perdone No más Oye, este Bueno, y les sigo comentando La próxima Junta de Presidentes Unidos Será el próximo martes De mañana en ocho días Tenemos la Junta de Presidentes Unidos ¿Qué es? Claro, pero estamos hablando Porque ahorita estamos grabando Ah, perdón Estamos grabando de que si es el próximo martes ¿Qué día es el próximo martes? Es como No, 17, 17, 17, 19, 20 El día 20 de diciembre En el Tox de Popotla Ocho y media de la noche Los presidentes que ahí nos veremos Ahí planeamos lo que va a seguir Las rodadas y todo esto Y lleven su chaleco Lleven su chaleco Lleven obviamente su parche Y todo para que sean perfectamente identificados Pero ha dado frutos Yo creo que la hermandad se está Se está uniendo Creo que todos estamos buscando lo mismo Respeto, organización Y realmente que los eventos sean eventos que valgan la pena Claro Cada vez más familiares Y de más convivencia Hacia un grupo más grande de gente Sí, no, de hecho Ahorita ya se armó algo Me está diciendo mi compadre Que hace unos días Se fueron todos ellos Con varios Ahí hicieron un campamento Se pusieron hasta el huevo Se empezaron a Se besaron Se hicieron el amor Que todo estuvo tan poca madre Que cuando regresaron Decidieron Decidieron En el próximo evento Invitar a Chavas Para que vean que bueno estuvo Para que vean que bueno estuvo Fue donde se le cayó La sábana a Charly ¿Tiene un año avanzado? Andaba jugándolo Ahora ya está Pues sí Y el pedo que le costó Poner la sábana ahí arriba Todo un rollo Oye, bueno Tenemos ya Ya muy poco tiempo Para que se acabe el programa Este Todavía tenemos uno más Para lo que va a ser Navidad Y para lo que va a ser Este año nuevo Entonces Bueno Esperemos que Cerremos este Este año Con Con respeto Con Sobre todo Con precaución Porque son eventos Donde se toma mucho Así es Se vienen muchos Muchos eventos Y siempre No Piensen bien Antes de El lutar A una familia Así es Oye ¿Por qué no? Digo ya Para que estar este Toque Nos platica La anécdota De la De la Manifestación esta De la Virgen de Guadalupe Bueno El Vargas Quería ir De Juan Diego No 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 Esa es otra Del accidente De la moto No me lo sé ese Bueno Bueno ¿Qué les parece mientras Vamos a mandar A ver A ver Mándalo Son varias Si quieres Cuéntalo Bueno Venía Venía Sobre la carretera De Querétaro Y venía una manifestación ¿No? De una Una peregrinación Y no me acuerdo Si eras tú Quien Que le falló la moto Que estaba mal De frenos Por más que la quiso parar Se llevó A los A los peregrinos No Eso Eso Bueno Yo supe un accidente similar Con la mapacha Este Ahí con su esposo Muy buena onda Su esposo Este Le pasó eso Le iba fallando A la mapacha El triciclo No Pero este Este no Fue acá en la Querétaro Entonces dicen que cuando Te llevó la moto así Llegó y tiró así Algunas gentes Y llega a los que iban Cargando a la Virgen Se le pide así De atrás Y ya no la aguanta Se cae la Virgen ¿No? Y todo Pues el silencio ¿No? Sepulcral ¿No? Entonces llega el fuerte Que le pegó a las motos A la gente Toda la moto se para Y a ver Yo arreglo esto Háganse un lado Todo esto Pues qué voy a hacer Y empiece ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Ok Ok Luego de ese pequeño Oye Cultural Y esto se te olvidó Ese pequeño cuento Para farbulitos Yo no cuento pendejadas Se lo juro por Dios Sí No Disculpen Dios lo perdone Dios lo perdone este wey Vamos a mandar un saludo Aquí en mi canal Roger Ruiz Dávila Presidente de motociclistas Unidos del Sur Felicidades del canal Saludos Oye ya vente pa' acá Caballán y chingas Es que bárbaro A nuestra querida amiga Linda Mariel Juárez También de ahí De Teguacán Es su cumplea Ya de hoy Felicidades Felicidades A cómo es la de esa Que se acaba de hoy Felicidades No, no, no me dejas hacer eso No, no No, no No, no No me dejas hacer eso No, no No, no No, no No, no A ver A ver Que se puede cantar Las felicidades A nuestra querida amiga Ara Morrison También de allá De Aguascalientes Un saludo a Carlos Y a Manzano De parte de Chelis De Aguascalientes Aquí tengo uno Un saludo a Varas Lo amo Eres lo máximo Quiero que me penetres Y quiero hacer lo máximo contigo Arturo Un saludo fenomenal a Jessy Besos a Artur Arturo Yo sí quiero mandar un saludo El sábado fue una fiesta Que te invité De un aniversario De los Problers Estuvo muy bueno Ellos casi no hacen De evento masivo Siempre es como que muy privado Es muy familiar Estuvo muy buena Y felicidades ya por Ya este Tantos años que llevan Rodando De hecho Cuando se pusieron A bailar La pista quedó Toda llena de polilla Pero muy divertidos Todos Oye pues Por qué no te Te conviertes En parte del equipo Tú estás lleno De todos los eventos Graba Entrevista A dos o tres personas Vienes para acá Entregamos los videos Nos platicas O sea yo creo que está padre ¿No? Empezar a sacar cárcel A darle un dinamismo Diferente al programa También Eso me agrada Que te conviertas En parte de la historia De Rodando por la vida El primer reportero Además Y la neta es que mira No, no, espérame Tú no te preocupes O sea Tú hazlo Y por dinero No te preocupes Ah bueno No hay Tienes Un saludo también A nuestra amiga Aidorin De Comando Biker ¿A quién? Aidorin Es un hombre Aidorin Ahora también Queremos mandar Una felicitación Muy especial A nuestra querida amiga Lupita Gar De Comando Biker Hoy es su cumpleaños Lupita Felicidades Felicidades Te queremos Lupita échale muchas ganas Tú eres una guerrera Es una mujer sota Sabemos por lo que acabas de pasar con Manuel Pero para adelante también Ella es esposa de Manuel Cruz Ay, ay, ay Sí, sí, sí Qué fuerte Te queremos Ay, ay, ay Qué fuerte eso Y bueno Adelante Ahora sí Nos quedamos todos Este Mudos Sí Sí fue una situación Bien complicada Bien dura Muy, muy dura ¿Algo más que quieras comentar? Pues yo Un saludo a Ernesto Ferrer El que nos hizo la locación De las chicas y motos Saludos Saludos a mis hermanos Carlos Leal ¿Qué fue el segundo de Ernesto? 100% bikers Bien Cuando gusten Estoy completamente con ustedes Para cualquier tipo de eventos y cosas Muchas, muchas gracias Me pueden llamar totalmente ¿Cómo te encuentran en Facebook? Para que te contacten Tiffany Samano Tiffany Samano Ok Sí, cuando gusten Muchas gracias por invitarme La dirección de todos los dedicanos Ya no te vas a ver Ya no te vas a ver Ogar Pérez Aún más Solicidades A ver Ogar Pérez Ogar Pérez Solicito de Y Charly ¡Ah! Charly Ven y ya te la mando Seguro Seguro Sí, ya la tengo No, porque a ver Muchas gracias Yo creo que todo lo que es Cuestión artística Obviamente tiene su valor Sí, claro A lo mejor muchos Simplemente ven a la chava No más por verlas Por agasajos Se alucinan Lo que quieran Pero realmente es un trabajo De ejercicio Sí, claro O sea, sí es una chinga El ejercicio La alimentación El estar Este Siempre en forma No es fácil No es fácil Sí No es fácil O sea, sí es una Una chinga La que hay que La que hay que estar ahí Sí, claro Edgar Saludo a todos Y sigan rodando Creo que esto O los que estamos aquí Y la mayoría de la gente Que andamos en esto Es por placer Por lo que gozamos Yo creo que Los que se compran moto Y andan faroleando Y la primera vez que se caen Ya no se vuelven a subir Y dejan la moto botada Creo que esta es La pasión de cada uno Y desde chico Yo creo que lo traemos No es algo nuevo O si no Nos surgió de repente Pero lo traemos Fíjate que ese es un punto Que a lo mejor Aguantaría hacer El último programa del año Con eso Como vecinos de Santa Claus No, no Ah, no Que sí hay Hay una gran diversidad Dentro de las personalidades De los bikers Si nos pudiéramos Este Segmentar, ¿no? Hay desde el que Compra la moto Para estarla lavando Todos los domingos Poniéndole cromitos Y que no la mueve Para nada O sea, que trae su moto Prácticamente rata Pero funcional Y anda Puta Por todos lados Sí, sí, sí Y está también El que agarra la moto Pues para Que tiene su moto Nada más de fin de semana O su moto Nada más para ligar O el que tiene la moto Para ir a chupar una banqueta O sea Saludos, fobia Hay muchos, ¿no? Ya, ahora que ya se recuperó Creo que podría ser muy cómico El poder satirizar un poco Todo ese tipo de bikers Que hay, ¿no? Y las frases clásicas De los bikers, ¿no? Que te parece bien Hay frases muy este Y la clásica Te quiero, en fin Te quiero Para las que sean Mi hermano Saludos a Charly ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermanito? Saludos a Charly Entonces Creo que sí estaría Estaría bueno, ¿no? Pues estaría padre O sea, hacer un Tenemos que despedir El programa Yo creo que también Con un merecido homenaje A todos esos grandes amigos Que se nos fueron Este año Y si hemos podido A través de este programa Hacer reflexión De alguno que otro Y sobre esa reflexión Haberles podido Salvar vidas Pues yo creo que Muchas gracias Y gracias a ustedes Sobre todo Porque se protegen Porque vive la pasión No hay un Un reglamento En donde digas Si tú quieres ser baile Tienes que hacer esto Estos filletes O sea, cada quien vive Su pasión Como se le hincha la gana A fin de cuentas Pues es su pasión Es su dinero Y ellos sabrán Cómo lo gozan Pero lo que sí Es que la moto Se puede convertir En una arma Pero muy peligrosa Y puede causar Mucho daño Si no se sabe Manejar Porque No todos los que manejan Moto Saben manejar una moto Esa parte Es bien importante Hay un dicho Que dice que los años No quitan lo pendejo Lo hacen tú Te quiero Este Vampirazo Fue un placer Fue un placer más Estar un programa más aquí No dejen de verlo El miércoles 9 de la noche De por El punto crítico Youtube Y Twitter Algo más Felicidades Los gorrones profesionales Yo les agradezco mucho Bajo la producción De servidor Carlos Trejo Rodando por la vida Bajo también La conducción De estos grandes Grandes personajes Grandes leyendas De motociclismo Tanto Vampiros Como Centauros Como Nueva Era Gente independiente Gente que trabaja En el medio Que son modelos A Charlie A Charlie Que le tienda la mano Y andan mal los pasos Este Charlie Maratis Charlie Maratis No pero yo Les agradezco enormemente Nos estamos viendo Cuídense mucho No cometan un error Sus familias Los esperan Sus hijos Los esperan Y la realidad Lo mejor que pueden pasar Es tener una Navidad Y un año nuevo Tranquilos Lleno de muchísimas Pero muchísimas cosas Mi hermano Carrillo Que tuvo el deceso De su sobrina Este Sabes que estamos contigo Sabes que te queremos Desgraciadamente Bueno tuvimos que venir Para acá Por cuestiones de producción Pero sabes perfectamente Que estamos contigo Y todo el mundo biker Sabe que te apapachamos Te queremos Y que siempre En las buenas En las malas Y en las peores Muchas gracias Dios los bendiga Y nos vemos a la próxima Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico